Bien, hoy tenemos en cabina la profesora Raquel Figueroa. Raquel, ¿cómo lo piensas? Hola, ¿cómo estás? Mi saludo. Muchísimas gracias por acudir a Punto de Corte Radio. Ella es coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo, precisamente para conversar todo lo que ha sido este tema esta semana, bastante convulsionada en cuanto al tema del sector educativo. Bueno, en principio, desde que comenzó el año escolar 2019-2020, han habido dos paros nacionales, uno de 24 y 48 horas, se espera uno de 72 horas, y una posible huelga nacional. Bien, Raquel, en principio, quisiera que tu testimonio en cuanto a cómo has visto la solidaridad de los distintos gremios, se sumó el gremio de los profesores universitarios, otros gremios del sector público también los han apoyado en las distintas protestas, pero, ¿sientes de alguna forma que este tema de la crisis educativa, la crisis escolar, ha sensibilizado a Venezuela? Sí, indudablemente. Creo que la crisis que estamos viviendo, la educación es un pilar fundamental, es un pilar fundamental precisamente para el desarrollo de la formación de la ciudadanía, y también para el desarrollo de la preparación del conocimiento y de la ciencia para la productividad, la reconstrucción de nuestro país. Y, por supuesto, pues, la sociedad ha tenido un nivel de conciencia, un crecimiento de conciencia que, con la educación, con este desplome de la educación como derecho humano, se han incorporado, pues, a esta lucha. ¿Cuándo comenzó este desplome? Mira, este desplome ha venido de manera gradual, desde el año 2016, con mayor profundidad, sobre las medidas, precisamente las medidas económicas que ha tomado el Ejecutivo Nacional sobre los servicios, sobre los servicios sociales, y que eso, pues, ha perjudicado notablemente, es decir, la disminución del presupuesto nacional sobre el servicio de la educación ha ido disminuyendo de una manera notable, por lo que la crisis, el desplome, la destrucción, ha llevado a la educación a una catástrofe. Y, sobre todo, pues, un nuevo elemento que nosotros decimos que es un fenómeno sociológico, que es la salida, la migración de un gran porcentaje de los docentes, pues, que ha dejado las aulas vacías, y también la deserción se ha convertido en un fenómeno de la exclusión, es decir, estudiantes que salen de las aulas, pero no se vuelven a incorporar por la crisis de salario que tiene el desplome, que tiene el salario familiar. Bueno, simplemente, esto es algo importante, que es tanto la migración de docentes, por supuesto, también la deserción de estudiantes. Precisamente desde el punto de corte hicimos un trabajo especial que va a salir hoy en la tarde, los invito a que estén muy pendientes de nuestro portal de la casa, punto deporte.com, visitamos algunas escuelas, y la deserción es sumamente grande, y es uno de los factores principales como para evaluar esta crisis escolar, esta crisis educativa. Sin embargo, la migración, la deserción de los docentes, es aún más, porque precisamente ellos dos son quienes hacen la escuela, los docentes y los alumnos. Ustedes desde el sector, por supuesto, desde la coordinación de la unidad democrática del sector educativo, manejan algún balance de cuántos profesores han podido dejar los planteles durante quizás el transcurso de la finalización del año escolar pasado a este. Sí, el equipo de investigación de la unidad democrática del sector educativo ha venido desde el año 2018, haciéndole un seguimiento, porque desde esa fecha fue que empezó a profundizarse mucho más la salida de nuestros profesionales. Y en el mes de julio del 2018, la investigación nos llevó a un 20% de migración de los docentes. ¿En todo el país? En todo el país. Y, por supuesto, el año 2019 va un 20%, un 30%, un 30%. Y apenas está comenzando, o sea, el año escolar. Sí, el nuevo año escolar arrancó con un 50% de migración solo de los docentes, solo de los docentes. Es más, para colocarte un ejemplo, hay planteles de 80 educadores y han salido y han migrado más del 50%. Así es. Más del 50%. Así es. Hay un liceo, el liceo de la parroquia El Paraíso, en un man blanco, que la delegada sindical nos reportaba que la coordinación académica de biología fue cerrada, de ciencias naturales fue cerrada. Mental. Porque no hay docentes, porque salieron del país. Mira, precisamente eso que mencionas, tuve la oportunidad de ir al colegio, al colegio, sí, al colegio de las Mayas, ubicado precisamente en el sector de las Mayas, en Caracas. Es un colegio de la red de escuelas de Fe y Alegría. Y ellos, al finalizar el año escolar pasado, como tú bien mencionas en ese ejemplo, tenían 56 docentes aproximadamente. Hoy tienen 20. 20 o 22. Sí. ¿Cómo están haciendo las escuelas? Bueno, mira, ¿cómo están haciendo las escuelas? Los mismos docentes están ayudando. El sentido de solidaridad de las comunidades, de los padres y representantes, hacen pues que se reúnan en la asamblea y puedan solucionarlo. Porque el Estado y su gobierno, el Ministerio de Educación, no está preparado para esta crisis que nos ha dejado esta situación. Es más, el Ministerio de Educación está utilizando para poder resolver, entre comillas, la misión de chamba juvenil. Pero la chamba juvenil, hay que decir que ha sido en este momento, está siendo también un problema. Porque los que están incorporándose, los jóvenes que se están incorporando en la chamba juvenil para poder estar atendiendo nuestros niños en las aulas, también están dejando los cargos. Y están dejando los cargos porque le están pagando salario mínimo. Y el salario mínimo no les alcanza ni siquiera para pagar el transporte, ni siquiera para comer. O sea, que la situación de verdad está muy, pero muy grave porque más que solucionar, se está creando mayor crisis. Fíjate que ese tema, lo que te preguntaba al principio, de la sensibilidad y la solidaridad de muchos factores de la sociedad en Venezuela, ha influido en estos, que ha proliferado a estos padres colaboradores, que incluso están dando clases en los colaboradores. Bien, nosotros vamos a conversar sobre ello al regreso del punto de corte radio. Recordemos, estamos conversando con Raquel Figueroa, ella es coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo. 9 y 13 minutos de la mañana, les voy a indicar el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382, 0414-543-5382. Esta semana, la hemos tomado todo para el sector educativo porque así lo amerita. Esta crisis escolar está afectando no solamente a los estudiantes y docentes, sino a toda Venezuela. 9 y 14 minutos de la mañana, ya volvemos con más de punto de corte radio. 9 y 16 minutos de la mañana, volvemos con más de punto de corte radio. Ya estamos recibiendo esos mensajes de texto, pueden indicarlos, pueden escribirnos a través del 0414-543-5382. 0414-543-5382. Raquel Figueroa, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo. Raquel, conversábamos en la pausa comercial sobre a lo que se están dedicando los docentes. ¿Por qué? Hemos escuchado testimonios de docentes que están siendo hasta colectores de pasaje en unidades de transporte público, están vendiendo empanadas, se están dedicando a cualquier otro oficio que no sea su vocación para los que fueron preparados y para los que se educaron. ¿Qué están haciendo los educadores, por lo menos desde la Unidad Democrática, ustedes, que han podido recabar de estos testimonios? susistir. Susistir es lo que los docentes están haciendo en este momento. Y para poder susistir y poder que sus familias puedan susistir, hacen cualquier cosa. Inclusive, tenemos testimonios en las fronteras que docentes han ido a las zonas de las minas y se dedican a otras cosas, lamentablemente. Y docente, en el caso del Distrito Capital, muchos testimonios hemos escuchado que se dedican al salir, al salir de sus labores pedagógicas, se dedican a limpiar, a limpiar casas. Hay varios testimonios también de docentes de zonas de barriadas populares del Distrito Capital que les llega eventualmente las cajas CLAP y cuando les llega cuatro harina pan o cuatro arroz, agarran dos y se van a los mercados y venden parte de eso para poder tener transporte para sus niños. Pero hay un testimonio mucho más lamentable que es lo que sucedió hace semanas en el Estado Zulia con nuestra colega que falleció Yasmeli Yasmeli Parra. Ella tenía una enfermedad terminal, sin embargo no consiguió las condiciones ni ninguna seguridad social y por supuesto se profundizó la desnutrición profundizó la desnutrición porque el poco dinero que le llegaba decidieron pues darle a sus tres niños y de allí pues todas esas imágenes tristes que nosotros hemos visto en las redes sociales como quedó nuestra colega. Raquel, mencionaste un término importante la desnutrición Nicolás Maduro aseguró que se van a invertir 13 millones de euros en el programa alimentación escolar. ¿Qué ha pasado con este programa? ¿Están realmente llegando a las escuelas? ¿Los niños los están alimentando? Mira, en absoluto 71% de los planteles a nivel nacional no tienen comedor y no están condicionados para el servicio de alimentación escolar. iniciamos el año escolar con más del 85% de la eliminación del desayuno es decir que nuestros niños no están recibiendo desayuno y menos la merienda y el 95% de la alimentación que ahora está llegando no es alimentación sino que es arroz solo o espagueti o espagueti solo. Finalizó el año escolar 2018 2019 con la gran mayoría de algunos estados con Auyama con Auyama solamente o con arroz con arroz arroz con agua entonces ahí se ve pues esos elementos esos testimonios que nos expresan definitivamente que el estado el estado no tiene una responsabilidad como lo expresa la constitución que la educación debe ser gratuita y obligatoria ¿qué pasa con esta responsabilidad Raquel? porque vemos a altos funcionarios incluyendo el que lo preside que es Nicolás Maduro asegurando que es mejor tener gallineros en las escuelas es mejor producir con las propias manos que tener mil libros que educarse con libros o sea esto es algo que viene desde lo más alto no es algo que ni siquiera un ministro de educación está promoviendo ni siquiera digamos funcionarios de política media concejales alcaldes no estamos viendo que el presidente quien ostenta el poder en Venezuela es quien promueve prácticamente la falta de escolaridad la falta de educación con los libros que como es que es como se imparte la educación mire yo no yo no he escuchado una cosa tan burlona como esa de verdad creo que la investidura que tiene un presidente llegar a esos extremos y expresar que los gallineros profundizan más que el conocimiento indudablemente o sea uno no tiene como calificarlo porque el mismo descalificó su investidura como presidente y coloca a la educación sin que nos quede nada como una caracterización de mediocridad es decir estamos ante una educación mediocre que no se está formando para la ciudadanía que no se está formando para reconstruir para reconstruir al país y que está sentado sobre las bases de saberes y no del conocimiento y no de la ciencia de tal manera que las escuelas se están convirtiendo en otra cosa y no en una instancia de la formación de la ciudadanía de preparar de preparar a nuestros jóvenes para el futuro sino para otra cosa Raquel ¿hacia dónde va la educación? por supuesto has mencionado has puesto en contexto una serie de factores que por supuesto nos pueden dar una visión de hacia dónde vamos pero año 2019 apenas va un mes si acaso del comienzo del año escolar 2019-2020 ¿qué se puede esperar de aquí a un año? porque los años pasan volando nos acordamos el año pasado 2018 el tema de la reconversión monetaria es un punto de referencia del 20 de agosto 2020-2020 ¿qué va a pasar con la educación? ¿qué va a pasar? sin docentes no hay escolaridad no hay escuela si, si estamos ante una catástrofe educativa ante una catástrofe escolar y no hay una solución de fondo de la estructura de dónde viene esta situación indudablemente pues, en tan poco tiempo la educación va a desaparecer como educación ¿cuál es la solución? la solución es salir de esta catástrofe salir de esta catástrofe y reconstruir a través de un proyecto de salvación nacional de salvación del país salvar la educación es lo que nosotros estamos proponiendo ¿esta solución pasa por un cambio de modelo político? totalmente pregunto pregunto a esto porque hay unos docentes en general que hemos podido recabar este testimonio que piden cambio al ministro de educación incluso lo mencionaba ayer con representantes de la Federación Venezolana de Maestros ¿cómo se pudiera evaluar si hay algún tipo de comparación un punto de comparación entre la gestión por ejemplo Elías Agua que fue el anterior y el ministro actual Aristóbulo Esturis muchos evalúan positiva entre comillas relativamente lo que fue la gestión de Elías Agua pero pasa ¿de alguna forma pudiera haber un avance si hay un cambio en ministro de educación? Mira aquí el problema no son los personajes no son los ministros el problema es la política se puede salir de Aristóbulo Estudis pero sigue la política y es allí donde nosotros debemos atender a través de un programa a través de propuestas por eso es que nosotros estamos presentando como unidad democrática del sector educativo que lo presentamos hace meses una propuesta de salvar la educación a través de un plan nacional educativo sobre la construcción de una nueva ciudadanía y de una nueva democracia yo creo que de eso es lo que se trata pero por otro lado también hay una política que se está desarrollando en este momento en el magisterio con estas luchas es los elementos que hay de tendencias en el PSUV en el ministerio de educación y que hay una una política de ayudar a destruir vamos a decir así a salir de Aristóbulo que forma parte de una tendencia política en el PSUV para que vuelva nuevamente el ministro anterior que es Agua entonces por eso es que nosotros expresamos que no es la persona sino que es la política Raquel tiene una movilización hoy en conjunto a otros gremios por ejemplo el gremio de enfermeras que ha estado liderando también todas estas protestas hace ya varios años el tema salarial por supuesto es lo que lo mueve en principio pero quiero que nos comentes un poco que esperan de esta movilización hoy a la sede del PNUD a la sede de la ONU aquí en Venezuela y cuáles son las próximas acciones que pudieran tomarse Sí allí vamos a estar con el sector de salud específicamente del colegio del colegio de trabajadores de la enfermería nos vamos a unir también con el sector con el gremio con el gremio universitario profesoral y el gremio de sindicatos de trabajadores universitarios y el magisterio para apoyar las luchas que están emprendiendo nuevamente el sector el sector de salud pues con sus con sus reivindicaciones ¿qué vamos a realizar la continuidad de nuestra lucha? bueno el paro de 48 horas ha movido ha movido al ejecutivo nacional para que a través del documento que las ocho federaciones introdujeron en la inspectoría nacional del trabajo para que la inspectoría del trabajo llegara a una reunión con la con el comité de seguimiento para evaluar y revisar la convención colectiva pareciera ser de que hay una posibilidad de que la semana que viene haya una reunión con el ministro de educación esperemos que haya una respuesta satisfactoria de no ser así seguimos con nuestras manifestaciones y protestas Raquel que volvemos con más de punto de corte radio y vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos a parte de fría alegría 9 y 34 minutos de la mañana volvemos con más de punto de corte radio les recuerdo rápidamente el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414 5435382 0414 5435382 por aquí nos escribe la señora Margarita Soho Dios los bendiga y a su equipo y a la comunidad de las torres Isaías Medina en Katia le informa de Belingancía ministra de agua el presidente de Hidroben que ya estas comunidades están cumpliendo 100 días sin agua que ella como ministra no ha dado la talla a los sectores altos como dice ella en su propaganda feliz día y fin de semana suerte bien 100 días sin agua ¿cómo es posible esto? el llamado por supuesto a las autoridades de verdad que el ministro de agua la ministra de agua creo que no le conozco ni la cara realmente no sé quién es 9 y 35 minutos de la mañana seguimos con Raquel Figueroa conversando sobre este tema de la crisis educativa una emergencia completa una emergencia compleja perdonen ustedes que ha sido decretada así ya desde el año pasado Raquel ahí está latente ya es prácticamente inminente una huelga nacional bien mencionas que ya se han cumplido dos paros nacionales 24-48 horas se tiene previsto uno próximo de mayor cantidad de tiempo sin embargo si nos pudieras adelantar un poco si tienen previsto cuando pudiera hacer esto si ya han conversado algo si bueno el magisterio con el resto de los sectores sociales estamos preparados ya para para iniciar el paro de 72 horas sin embargo ya hay algunos elementos de discusión de reunión con el patrono para empezar a revisar nuestras exigencias que están contempladas en el documento que se presentó en la Inspectoría Nacional del Trabajo como te dije anteriormente vamos a ver cuál es esa propuesta si hay alguna propuesta y luego estudiarla que en este caso pues las federaciones que están en la discusión de la Coalición Nacional del Magisterio tendrán entonces que realizar una consulta a los sindicatos regionales y al magisterio para ver si esa propuesta satisface o están en función de los objetivos que nos planteaban en función de allí pues será el magisterio que establecerá si profundizamos el conflicto o evaluamos va a depender pero en todo caso la lucha del magisterio no es exclusivamente salarial sino que está dentro de la salvación de la educación y de la salvación de la educación es rescatar la educación como derecho como derecho humano es decir que si seguimos seguimos la lucha para defender nuestra educación y por supuesto para profundizar o restablecer el valor salario Raquel muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ti Vale de verdad Raquel Figueroa coordinadora de la unidad democrática del sector educativo haciendo precisamente un balance sobre lo que es esta crisis en el sector hemos decidido dedicarle la semana completa a este a este importante factor de progreso de avance de un país que se está viendo bastante vulnerado y que como política de Estado pudiéramos decir está siendo promovida esta crisis de alguna forma por parte de del gobierno que preside Nicolás Maduro precisamente recibimos otro mensaje de texto buenos días en la UNEARTE el comedor no funciona y cuando funciona le dan los alumnos un solo tipo de comida ejemplo si arroz es arroz solo si es pollo es pollo solo Francisco Sánchez desde Catia señor Francisco muchísimas gracias por su comentario bueno no sé si ya precisamente me mencionabas algo sobre el tipo de comida que se está ofreciendo en los comedores en las escuelas sin embargo como ya mencioné se espera algún avance por parte de esta medida que ha anunciado esta inversión por parte de Nicolás Maduro de 13 millones de euros a los programas de alimentación escolar en las distintas instituciones públicas en el país sin embargo hasta el momento como nos indica el señor Francisco Sánchez es lo que se está ofreciendo en las escuelas es lo que hay y de alguna forma es un reflejo de lo que hay en los hogares indudablemente eso es las escuelas ha sido yo precisamente un trabajo para nuestro portal de la casa punto de corte punto com de las universidades y los profesores universitarios me indicaban que bien tú ves la universidad por ejemplo la universidad central de Venezuela una de las más importantes la más emblemática desolada desolada los comedores no sirven no hay transporte público no hay seguridad y es un reflejo pequeño recuerdo que me dijo textualmente el profesor Mario Corro profesor de fotografía de la escuela de comunicación social es un reflejo pequeño tú entras a la facultad a la escuela de comunicación social y es un reflejo del país o sea sin duda desde las paredes desde el techo desde la comida desde los estudiantes que no tienen que comer de los estudiantes sin posibilidad siquiera de un de un lápiz los salones sin luz es un reflejo y este ejemplo por ejemplo que coloca el señor Francisco Sánchez su mensaje de texto si es arroz es arroz solo si es pollo es pollo solo así están viviendo los venezolanos 9 y 40 minutos de la mañana nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial invitándolos para que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría 105.7 FM 1390 AM 0414 543 5382 0414 543 5382 el número dispuesto para seguir recibiendo sus mensajes de texto al volver vamos con el resumen de noticias y algunos titulares de la prensa de circulación nacional con esto despedimos entonces a la profesora Raquel Figueroa Raquel muchísimas gracias 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 gracias